Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy RomeoBelue2 Y bueno, este tuit que más de uno lo habrá visto esta mañana Supongo que el paquete llegaría ayer, pero bueno, estaba en el buzón, yo lo he visto hoy Ojo que ha llegado, ¿no? Es un paquetito que, bueno, pues ahora, para el que lo quiera saber Qué es lo que hay dentro, pues lo voy a enseñar Es una tontería en realidad, ¿no? Pero bueno, es una tontería que a mí me hace ilusión Y como me hace ilusión, pues me hace ilusión compartirla con vosotros también Así es que, bueno, aquí la factura, ¿no? De lo que ha costado y demás Bueno, este sobrecito que luego os enseñaré Una tarjetita Y aquí estamos a lo que estamos Un Zipo, ¿vale? Zipo, bueno, para el que no lo sepa Zipo es una marca de mecheros de gasolina, ¿vale? Y así como detallito que me he hecho Bueno, me he autorregalado, ¿vale? Ahí no sé si se apreciará bien, ¿vale? Pone especial 25.000 Y el logo del canal, ¿vale? Y luego por el otro lado también Tenemos aquí, bueno, pues el logo El avatar, ¿no? Es el ojo ese famoso Y pone el remember 1977 Bueno, como viene Como viene sin gasolina ni nada Así es que yo tengo aquí Un bote que, bueno, no le queda mucho Al bote, pero bueno Lo tenía por ahí por casa No es la primera vez que tengo un Zipo La verdad es que cuando Tenía igual, no sé 18, 19 años o así Tuve uno Bueno, habría que soltar ese tornillo, ¿vale? Pero yo como soy un poco ansioso Y... Pues la verdad es que Mira, pues lo levanto la almohadilla Con el cuchillo Que bueno, que tampoco Tampoco pasa nada si lo haces así Nada, vamos a echarle un poquito de gasolina Para que veamos que funciona Todavía no lo he encendido No le voy a echar mucha Bueno, tampoco queda mucha Pero no voy a llenarlo Porque, bueno, la va a tardar un ratito Entonces sale muy despacito la gasolina, ¿vale? Entonces, bueno Simplemente es para encenderlo un poquito, ¿no? Y que lo podamos encender juntos Por primera vez Tardará un ratito en calentarse Por eso veis que no Que no se enciende Pero en cuanto la gasolina Empape la mecha Ahí está Bueno, pues Esto es lo que Lo que os quería mostrar, ¿no? No sé, a mí Ya sé que es una tontería, ¿no? Pero a mí me hace ilusión Tener un tipo así Y... Bueno Pues no sé Me gusta, me gusta Mi mecherito Y... Ah, luego Y lo que había en el sobre también En el sobre, bueno Es una carcasa Para mi móvil Yo tengo un Samsung S2 Y bueno, pues Luego se la pondré, ¿vale? Y así iré a la Madrid Games Week Pues bien preparado, ¿no? Con mi carcasa para el móvil Con mi mechero Con la sudadera Que ya mostré en algún otro Alguna otra vez Ya la mostré Y bueno Y sobre todo A... Ir a lo que voy, ¿no? Yo personalmente No sé de qué va Tampoco No sé qué es lo que voy a poder hacer Allí en la Madrid Bueno, aparte de jugar, ¿no? Pues a la... A la Xbox One Incluso a la PlayStation 4 Bueno, no sé Yo jugaré FIFA O intentaré por lo menos Pero bueno Yo a lo que voy realmente Es a conocer a... A grandes personas Que, bueno Aunque no conozco personalmente Pues precisamente a eso voy Pero... Seguro que... Seguro que nos vamos a llevar muy bien Gente como... Como Bunny, ¿no? Poder conocerla en persona A Chorri Eh... Rizel, por supuesto Mi amigo de Asturias Y... Y bueno Y a... Y a Diego y a Cristina, ¿no? Que... Bueno, Diego es mi recruiter De la network, ¿vale? En la que estoy Y un saludo Un saludo para todos, ¿vale? Y... Y nada, pues... Ya os contaré Ya os... Ya haré algún vídeo Explicando Que es lo que hice allí De momento Un saludito Y adiós